Música Les saluda su amiga Mikidu de nuevo con otro tutorial para ustedes ahora en esta ocasión les quiero mostrar a mi niño champiñón ahora les voy a enseñar esta puntadita que son como zigzags se ve muy bonita, es sencilla pero vamos a hacerla en ella vamos a hacerla en nuestro muestrario en nuestros cuadritos nuevamente volvemos a hacer nuestro tendido con líneas paralelas y líneas horizontales más o menos del ancho de una línea a otra es un poquito más de medio centímetro lo hago así de esta manera vamos a comenzar digo, le hago así de esta manera de este, vamos a decir de esta medida para que se logre apreciar el bordado para ustedes para que me puedan entender el como como se realiza ya ustedes pues en sus labores lo pueden hacer un poquito más más angosto más chico en la cuadrícula que estoy formando de esta manera aquí termino mi cuadrícula voy a mover un poquito aquí y voy a salir acá arriba nos tiene que quedar nuestra cuadrícula de esta manera aclaro un punto compañera no es la este como se llama la puntada de red la puntada de red se hace un poquito más chica y lleva otra otra aplicación arriba este nada más es cuadrícula un tendido de cuadrícula nada más no es de red ahorita los bordados que les he subido los hemos hecho en pura cuadrícula ya más adelante les voy a subir unos unos bordados que se utilice la puntada de red y trabajamos encima de la red pero por ahorita es pura cuadrícula vamos a comenzar en cada una de las esquinas de los cuadritos eso sí vamos a utilizar una línea primero línea completa y después la que sigue va a ser una sí una no como hasta ahorita hemos trabajado vamos a comenzar pasamos la aguja de esta manera en cada esquina así hasta llegar a la parte de arriba de esta manera en cada esquina de nuestro cuadro así aquí llegamos hasta arriba picamos la tela o la cosemos como decimos y salimos nos regresamos por el mismo caminito donde veníamos trabajando igual pasándonos vamos a ir metiendo por cada esquina de donde habíamos pasado de esta manera aquí aquí ya vamos llegando a la parte de abajo y metemos a la tela dijimos que íbamos a trabajar una línea así una línea no nos pasamos ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda ahorita trabajamos esta me voy hacia la izquierda yo esta la dejamos vacía y vamos a comenzar con esta vamos a por lo tanto vamos a salir aquí y volvemos a hacer lo mismo ir trabajando o tejiendo vamos a decir por las esquinas de cada cuadro de esta manera hasta llegar arriba aquí ya llegamos a la parte de arriba pasamos a la tela un pellizquito y nos regresamos nuevamente así vamos a hacer nuestro primer tendido arriba de nuestra cuadrícula la termino compañeras y regreso con ustedes bueno amigas miren aquí ya estamos terminando nuestro primer tendido en la cuadrícula aquí estoy utilizando el mismo color que usé en el sombrerito del niño hongo y lo estoy realizando con el mismo color es un color hueso de una sola hebra aquí nos volvemos a regresar de la misma manera por el mismo caminito que nos fuimos nos vamos a ir regresando llegamos y nos pasamos al último que es este y nos vamos a aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a salir en esta misma esquina y vamos a seguir haciendo lo mismo pero no vamos a utilizar en esta vez vamos a utilizar los mismos cuadros que ya habíamos, que ya ocupamos anteriormente vamos a seguir dejando nuestros cuadros vacíos estos, nada más vamos a utilizar estos que ya ocupamos en el tendido volvemos a hacer lo mismo, metemos por nuestras esquinas si, miren, aquí si vieron, estamos utilizando el mismo cuadro la esquina del cuadro donde ya habíamos ocupado si, de esta manera así seguimos en cada esquina así aquí no estamos prendiendo a la tela simplemente estamos pasando por las esquinas de los cuadros así, de esta manera llegamos aquí aquí sí hacemos un pellizco en la tela para regresarnos si están viendo nos regresamos por el mismo camino de esta manera de esta manera así hasta llegar abajo abajo y aquí prendemos a la tela volvemos volvemos a repetir utilizamos el cuadro que ya habíamos utilizado ahora vamos a dejar vamos a seguir dejando estos cuadros libres y nos pasamos al siguiente cuadro que ya está ocupado si pero ahorita nos vamos a ir hasta acá igual pasándonos por las esquinas así esta puntada es bonita si se ve muy bonita más bien ahorita nos falta todavía otra aplicación más con el otro color que es el que va a resaltar como base yo coloqué el color más claro en la parte de abajo y para que resalte el motivo que ahorita les voy a enseñar vamos a utilizar el color un poquito más oscuro nos regresamos otra vez compañera ven como nos van quedando estos cuadritos así voy a terminar este tendido y vuelvo a regresar con ustedes miren amigas aquí ya estamos terminando de pasar nuestros tachecitos que es en la tela si nos regresamos de esta manera también hacia atrás siguiendo nuestro patrón como venimos hacia donde venimos ya este es el último y seguimos aquí ya terminamos terminamos con este color vamos a dar una puntada hacia atrás vamos a quitar todos esos nudos que hice bueno miren aquí se nos formaron unos cuadritos así como pueden apreciar y nos quedaron unos cuadritos vacíos ahorita es por donde vamos a trabajar por todos estos cuadros vacíos en mi niño hongo voy a pasarlo yo utilicé el color hueso que acabo de usar y le apliqué este tono tono como mostaza brillosito pero pero ahorita que ustedes para que me puedan entender mejor y capten más la idea de cómo se realizan este este zigzag voy a cambiar este color por un color casi oscuro vamos a comenzar esta vez vamos a utilizar nuestro hilo con doble hebra y vamos a comenzar por uno de los extremos voy a voltear la costura para comenzar de este lado vamos a comenzar vamos a decir por este extremo y vamos a hacer un petatillo vamos a pasar por abajo por arriba por abajo por arriba y perdón por abajo por arriba por abajo y con petatillo sacamos seguimos por abajo por arriba y por abajo y pasamos a la tela de esta manera nos regresamos desde la derecha a la izquierda como ustedes quieran yo me voy a pasar de este lado salgo aquí voy a mover mi costura para que vuelva yo a regresar aquí compañeras pongan atención de este lado yo pasé por abajo ahora aquí de este lado voy a pasar por arriba primero de este lado pasé por arriba pues aquí paso por abajo va a ser aquí voy a pasar a lo contrario de como pasé de este lado si yo de este lado paso por arriba digo por abajo aquí paso por arriba y así me voy entonces pasé por abajo por arriba por arriba por arriba por abajo y salgo muevo mi costura para que puedan ustedes ver y seguimos en el siguiente cuadro en los siguientes cuadros la línea de los siguientes cuadros aquí pasé por abajo aquí me toca pasar por arriba estamos haciendo lo contrario si pueden observar aquí pasé arriba aquí paso abajo aquí paso arriba acá paso abajo y hasta el último arriba así a lo contrario como vamos pasando vamos a ir haciendo nuestras líneas diagonales muevo nuevamente para que me pueda yo regresar salgo acá y aquí pasé por abajo aquí voy a pasar por arriba por abajo y paso la tela y aquí el último voy a pasar por arriba porque por acá estamos abajo entonces aquí paso por arriba cortamos nuevamente nuestro hilo para no hacer tanta rayadura de la parte de abajo y y vuelvo a comenzar me paso hasta acá volvemos aquí vamos a tomar como referencia este porque vamos a comenzar este pase por arriba me paso por abajo arriba abajo y paso hasta acá salgo en la otra línea vuelvo a mover aquí nos vamos a guiar aquí pasamos abajo paso arriba aquí pasamos arriba paso abajo siempre va a ser a lo contrario cada línea en esto pongan atención porque va a ser la base para hacer el zigzag de nuestra de nuestro sombrerito si vuelvo a voltear y paso por aquí por arriba y acá por abajo aquí ya termine amigas miren aquí ya termine nuestras diagonales y vamos a empezar bueno voy a salir de esta esquina para comenzar nuestras siguientes diagonales para que se nos vayan ir formando nuestro zigzag vamos a poner mucha atención aquí compañera aquí en las diagonales que quedaron en la parte de abajo si alcanzan a observar la línea horizontal del color de arriba que está desocupado toda no hay líneas de en la parte de arriba todas quedaron en la parte de abajo en la siguiente línea de color hueso que es esta vieron que nuestras diagonales están encima si si se alcanza a observar esto bueno como referencia como base esta línea que no está ocupada esta que les estoy enseñando por ahí vamos a ir pasando nuestra aguja con nuestro hilo en esta esta no esta sí esta no esta sí y así vamos a seguir de esta manera aquí vamos a comenzar por abajo porque porque no vamos a pasar bueno lo voy a señalar con el ancho vamos a pasar por abajo por arriba por abajo por arriba por abajo y hasta llegar arriba si pueden observar que sigue quedando nuestra línea de color huesito esta línea sin hilo café aquí ya pasamos aquí nos tiene que quedar nuestro hilo café aquí volvemos a pasar y no hay línea café arriba esa va a quedar así esta no se va a ocupar así nos pasamos al siguiente aquí si se está ocupando compañeras miren y aquí es donde va a pasar nuestro hilo café la próxima lo mismo está vacío sin hilo café en la parte de arriba el café está en la parte de abajo a eso me estoy refiriendo la línea está vacía y así vamos a seguir a salir hasta la parte de arriba comenzamos igual nuestro petatillo aquí abajo arriba abajo arriba abajo y arriba y llegamos hasta acá si vieron bueno ahora nos vamos a pasar de este lado o de este lado según como ustedes crean conveniente o como vean yo voy a salir acá aquí voy a dar vuelta para que me acomodar salgo nuevamente vuelvo a recalcar aquí me aparece otra vez la línea color hueso que no tenemos ninguna línea café arriba todas las tenemos abajo por lo tanto voy a pasar aquí arriba y aquí en la parte de abajo arriba y abajo si están observando así miren volvemos arriba abajo y arriba la cuestión es poner un poquito de tensión porque si a veces nos como que nos perdemos un poquito con estas líneas aquí volvemos a salir de este lado vuelvo a voltear me salí muy acá voy a poner abajo eso hasta acá aquí es que me salí hasta ahí abajo si vuelvo a lo mismo aquí ya me encuentro otra vez con la línea que no está trabajada por la parte de arriba por lo tanto ahí voy a pasar por abajo me sigo este no más va a ser el tip vamos a decir el principio del abajo arriba abajo arriba abajo arriba siempre va a ser por abajo de la línea que no está trabajada con el color oscuro si ustedes pasan esta línea al revés no nos va a quedar los motivos de zig zag que son estos miren estos aquí le falta el otro ahorita que yo termine van a ver a seguir nuestro petatillo y vuelvo a salir de este lado nuevamente vuelvo a repetir lo mismo me observo que estoy en la rayita donde no se trabaja por lo tanto tengo que meter abajo arriba abajo se vieron compañeras salgo en el otro lado en la otra esquina y esta parte va abajo porque es la raya que no está ocupada esa siempre debe de estar libre y termino aquí aquí ya se están formando los zig zags aquí arriba abajo arriba abajo igual aquí abajo miren aquí ahorita vamos a terminar este y regreso este lado bueno compañeras miren aquí ya terminé la puntada y como pueden ver si se denota como se van formando nuestros zigzags si nuestra hebra vamos a decir nuestra línea quedó sin este sin el hilo café en en la próxima línea de abajo aquí sí eso es lo que nos va a denotar cuando nuestro bordado si lo pudimos hacer como debe de ser si ustedes se suben a donde no se debe de bordar no les va a quedar de esta manera así como nos quedó en nuestro sombrerito nada más que aquí utilice otro tono aquí se denotan los zigzags miren compañeras también su vestuario del niño ya está también aquí en mi canal lo pueden ver en el bordado fantasía pétalo delirio ahí también está este este bordado lo pueden ver si ustedes quieren bueno compañeras eso es todo por hoy espero me hayan entendido la explicación quise ser más explícita espero que si me hayan entendido y pues si les gustó compañeras regalen un me gusta y pues suscríbanse en mi canal nos vemos hasta la próxima amigas gracias